Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como ustedes podrán imaginar, nos llevan otra vez a Lejano Oriente, pasando por el Medio Oriente y a un descarado intento de reacomodo entre las áreas de influencia de las grandes potencias y, desde luego, el evidente intento de cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Con el Lejano Oriente no se puede ser tan musculoso porque por ahí está China marcando su área de influencia y vaya que lo hace en forma creciente. Aparte de esto, Afganistán, que es una vieja herida, como lo es Vietnam y como lo son Corea, sigue siendo noticia. Ese reacomodo es tan descarado que... Bueno, mejor mostrarles los protagonistas, las áreas geopolíticas de influencia y, por supuesto, los dolientes. Pero, en general, todo esto lo vamos a explicar precisamente yendo al lugar y a los acontecimientos en pleno desarrollo, mejor que teorizando aquí que sería una manera de hacer mucha radio en televisión, ¿no? Para eso tenemos las imágenes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la utilización de elementos aéreos y la utilización de una bomba que es lo más poderoso que hay, siendo no nuclear. ¿Por qué? Porque si es nuclear, contamina además de destruir, mientras que si no es nuclear, podemos poner nuestras tropas en el terreno después de destruir al enemigo. Esa superbomba fue lanzada desde la base Eglin, en Florida, en un viejo intento de ensayo, como estamos viendo aquí. Es una bomba de más de 9 toneladas, casi 10, 9.797 kilos, para ser exacto. Y este video muestra la prueba de la madre de todas las bombas, como les gusta llamar. La utilizó como la GBU-43, Golfo Bravo Uniform, cuarto tercero. La mayor bomba no nuclear que se utilizó en combate en el este de Afganistán, este jueves 13 de abril, contra una serie de cuevas usadas por militantes del Estado Islámico, dijeron las fuentes militares. Esto fue un ensayo, ¿no? Y esto representa la manera de tener una bomba parecida, por su capacidad destructiva, a las bombas nucleares, pero que además permiten colocar tropas en el terreno. Porque si lanzamos una bomba nuclear, todo queda radioactivo. Mientras que si lanzamos una bomba convencional con una potencia parecida, podemos colocar tropas en el terreno, el terreno no es nuestro, aunque lo hayamos destruido. Esto es diabólico, ¿no? Como todo ese tipo de armamento. Y desde luego, los videos muestran la bomba que están probando en la base de 2003. Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en Afganistán, los militares de Estados Unidos utilizaron... Ya vuelve 200. Para Venezuela, pueblo independiente, bajo la tutela de mi presidente. Con lealtad triunfante y soberanía, con mi pepujante, abril es mi guía. Cuatro años, con Maduro, va sembrando mi futuro. Unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. El mes de la victoria llegó en abril, con la fe, la gloria y fuerza juvenil. Aquí nadie se rinde, bajo ninguna circunstancia. La orden de luchar, batallar y vencer en cualquier circunstancia. Maduro, contigo para lo que salga. Un solo Maduro, el del pueblo, el de Chávez. Maduro, porque Chávez sigue ayudándonos a nosotros por medio del presidente Maduro. Yo lo felicito y nosotros rezamos aquí, cuando rezamos el rosario con los niños, todos pedimos por él. Porque a él le ha tocado muy duro, pero él ha sido muy valiente y muy inteligente. Bello, Dios te cuide, Maduro, Dios te cuide, Dios te bendiga. Le agradezco al presidente Maduro mucho porque me ayudó a salvarme, me ayudó a todos. Cuando digo soy, digo somos. Aquella asamblea en Valencia el 19 de abril de 1997 desencadena la historia porque nos permite encontrar la vía electoral que era el instrumento para acabar con el viejo sistema y abrir el camino a la transformación social en paz y en democracia, con el pensamiento de Bolívar y el legado del comandante de Chávez. A disfrutar de la Semana Mayor de Venezuela. El gobierno revolucionario garantiza la seguridad de su pueblo con la activación del operativo Semana Santa Segura 2017, donde 199.000 funcionarios estarán desplegados con el fin de resguardar a los temporadistas. Recuerda, no tomes mientras conduces. Siempre utiliza el cinturón de seguridad y colabora con las autoridades. Disfruta de tus vacaciones en el mejor país del mundo. Y eso sí, regresa sano y salvo a casa. Gobierno Bolivariano Continúa 200 Esto es diabólico, ¿no? Como todo ese tipo de armamento. Y desde luego, los videos muestran la bomba que están probando en la base de la Fuerza Aérea Eaglin en Florida en el año 2003. Y luego, las reacciones en la Casa Blanca. Secretario de Prensa, Sean Spicer. Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en Afganistán, los militares de Estados Unidos utilizaron una bomba GBU-43. El GBU-43 es un arma muy grande, potente y de gran precisión. Apuntamos a un sistema de túneles y cuevas que los componentes de ISIS, como le llaman al Estado Islámico, solían moverse libremente. Lo que les facilitaba dirigirse a los asesores militares estadounidenses y a las fuerzas afganas en la zona. Estados Unidos toma muy en serio la lucha contra el Estado Islámico y para derrotar al grupo debemos negarles el espacio operativo y eso es lo que hicimos. Suena contundente, pero no improvisa, ¿no? Los Estados Unidos adoptaron todas las precauciones necesarias para prevenir víctimas civiles y los daños colaterales como resultado de la operación. Cualquier otro detalle, les remito al Departamento de Defensa. Es decir, si quieren más datos, vayan y pregúnteselo al Pentágono. No, seguimos con las minifaldas, pero no hay una Helen Thomas que haga preguntas que ponga contra la pared al vocero. El general John Nicholson, jefe de la fuerza estadounidense en Afganistán, había declarado previamente que la bomba conocida como la MOAB MOAB es la munición adecuada para reducir obstáculos de este tipo. Y hoy las cosas están de esta manera. Donald Trump dijo, estoy muy orgulloso de nuestra gente, realmente otro trabajo exitoso. Estamos muy, muy orgullosos de nuestros soldados. Al igual que estamos orgullosos de la gente en esta sala, muy orgulloso, bla, 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 fue un evento exitoso. Luego dijo, todo el mundo sabe exactamente lo que pasó, así que lo que yo hago es autorizo a mis militares. Tenemos a los mejores militares del mundo y han hecho un trabajo como de costumbre. Así lo están haciendo y francamente es por eso que han tenido éxito últimamente. Si usted mira lo que ha sucedido durante las últimas ocho semanas y compara esto, realmente con lo que ha sucedido durante los últimos ocho años, verá que hay una tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Es decir, soy mejor presidente y comandante, aunque recién llegué, que cualquiera de los que estuvieron antes, ¿no? Patada para su antecesor. Así que tenemos líderes increíbles en el ejército y tenemos un ejército increíble y estamos muy orgullosos de ellos y esta fue una misión muy exitosa. Bueno, según Trump, el lanzamiento de la bomba en Afganistán fue una misión exitosa y lo llenó de orgullo. Aquí está el cráter que puede producir una bomba de este tipo. Si hubiera sido una bomba pequeña nuclear, no estarían ni siquiera tratando de fotografiarla, ni grabarla, ni filmarla, porque estaría todo el terreno radioactivo y han encontrado la forma de una bomba de alta destrucción, pero donde pueden poner pie en el terreno, es decir, ocupar el territorio. Ahora, los rusos también tienen lo suyo, ¿eh? Y aquí la respuesta. Lavrov dice, Estados Unidos quiere usar terroristas para derrocar a Al-Assad. Canciller Ruso dice que Moscú sospecha que Estados Unidos quiere usar a los terroristas del frente al Nusra para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Siempre les trataron con indulgencia, tenemos una sospechosa persistencia en que hasta este momento nadie logró disipar que protegen a Al-Nusra para que en un momento dado puedan recurrir al plan B, y el plan B es intentar derrocar por la fuerza al gobierno de Bashar al-Assad. Esto lo ha dicho Serguéi Lavrov tras reunirse con su pare estadounidense Rex Tillerson, y vean que lee, este hombre que improvisa tan bien no quiere asumir riesgos. Lavrov y Tillerson se han reunido en Moscú en un momento de alta tensión entre Washington y la capital rusa por el ataque que Estados Unidos realizó en la madrugada contra una base aérea del ejército sirio en Homs, su pretexto de acabar con la base desde donde, según dicen ellos, se realizó el ataque químico a Yangtze-Jung en la provincia noroccidental de Idlib. Durante la conferencia rueda de prensa, tras el encuentro, Lavrov ha señalado que la llamada coalición anti-Estado Islámico liderada por Estados Unidos, de hecho no se ocupó del objetivo para el cual fue creada, ya que, se ha añadido, no lucha contra el grupo terrorista Daesh, en árabe, ni contra el frente al-Nusra, ahora denominado frente Fatah al-Sham, y no lucha tampoco de manera eficaz. Lavrov también ha puesto énfasis en que el derrocamiento del presidente sirio, en lo que insiste Estados Unidos, puede saldarse con una derrota en la lucha contra el Daesh, por lo tanto ha llamado a no decidir sobre el futuro de Siria conforme a las emociones. 100% una fabricación, no tenemos arsenal químico, no vamos a usar armas químicas. En una entrevista con la agencia de noticias AFP, el presidente sirio se mostró interesado en una investigación independiente sobre el supuesto ataque químico en Yangtze-Jung. Recordó que su ejército entregó sus armas químicas en el 2014 y ya no tiene ese tipo de equipamiento bélico. Ninguna orden de ataque fue emitida. Nosotros no tenemos armas químicas, entregamos nuestro arsenal hace unos años. Incluso si tuviéramos ese tipo de armas, no las utilizaríamos. El presidente Assad criticó a Estados Unidos y a sus aliados por falta de seriedad en la lucha contra el terrorismo. Incluso los acusó de cooperar con ellos. Estados Unidos y Occidente no son serios. Al-Assad dice que Estados Unidos no es nada serio respecto a una solución para Siria. No es serio en la búsqueda de una solución política, sea cual sea, y quieren utilizar el proceso político como un paraguas para los terroristas. El presidente filipino Rodrigo Duterte es noticiado y también dijo, estoy poniendo oficialmente en conocimiento de China y al resto de los países, porque China sabe que lo que pasará si todos los jefes del Estado van a reclamar porque se han convertido en un libre juego para todos. Duterte se retracta ahora y asegura que no izará la bandera filipina en las Islas Patry debido a su amistad con China. Esos pequeños islotes que están dentro del área de influencia directa y lógica de China da una marcha atrás dramática el presidente Duterte. Estoy poniendo oficialmente en conocimiento de China el resto porque China, y esto lo pasarán si todos los jefes de Estado van a reclamar, dijeron que todos los jefes de Estado de las partes contendientes, allí alrededor del mar de Filipinas del Oeste, lo que llaman el mar de China, irán allí a plantar sus banderas, ¿no? Eso sería probablemente ponerlos en un apuro. Así que debido a nuestra amistad con China, y porque valoramos su amistad, no lo haré. Y allí, no iré allí a levantar la bandera filipina. Tremendo giro, realista. China dijo, bueno, mientras tanto simplemente no vayas, por favor. Y yo dije, sí, corregiré lo que dijimos porque valoramos la amistad que tenemos con China. Todo el mundo respira tranquilo porque un encontronazo con China es un lujo que no se puede dar a nadie, ¿no? Así que, por respeto, y esto está siendo retransmitido, sé que nos están escuchando, y a causa de su buena voluntad y amistad que se nos muestra, no voy a ir a ninguna de las islas, tal vez voy a enviar a mi hijo solo para mostrar que nuestra reclamación es realmente buena para todas las generaciones de filipinos. Pero mientras tanto, da media vuelta y se olvida de clavar la bandera en esos islotes que China dice son nuestros. ¿Oy yo? Nuestros. El presidente de Filipinas ha asegurado este miércoles que ya no tiene previsto el gesto que había levantado tanta buena voluntad en la población. Me gustaría corregirme a mí mismo. Dije que iría a la isla de Pagasa el próximo 12 de junio, cuando se celebra la independencia filipina, para izar la bandera nacional. Pero ha indicado desde Riyadh que las cosas no van por ahí. En Beijing, mientras tanto, vocero de la Cancillería, Lu Kang, decía... Como ustedes pueden observar, la situación del Mar del Sur de China ha mejorado recientemente, la relación china-filipinas ha mejorado, y ha mejorado rápidamente, y de una manera saludable. Por supuesto, estamos contentos de ver a Filipinas y China pudiendo reunirse en la mitad del camino. Pueden gestionar adecuadamente las disputas y hacer avanzar la cooperación para que beneficie a los pueblos de los dos países. La mejora de la relación entre China y Filipinas definitivamente tendrá un significado positivo para la paz regional, la estabilidad y la prosperidad. Seguimos en el edificio central de la Cancillería China. Y China se alegra, después de que Duterte cancelara la visita anunciada al islote en disputa. En Beijing, mientras tanto, Palestina es noticia. Y esto es muy importante para la causa palestina. Canciller palestino, Rial Al-Maliki, un hombre que hemos entrevistado aquí en Dossier, largamente, está presente en Beijing. Este año, dijo Wang Yi, ministro chino de Relaciones Exteriores, se conmemora 70 años de la aprobación del plan de partición palestina-israel por parte de las Naciones Unidas. Según la resolución en ese momento, Israel tenía derecho a ser un Estado y Palestina también tenía derecho a ser un Estado. Lo que podemos ver es que los hermanos palestinos aún no han logrado establecer un país independiente con plena soberanía. Esto es injusto. Es una injusticia histórica que debe ser corregida y no puede continuar. Lo dice nada menos que China. Rial Al-Maliki dijo, creemos que una mayor y mejor participación de China en los esfuerzos colectivos para traer la paz a nuestra región es algo que apreciamos y le damos la bienvenida y alentamos a China a hacer más que este enfoque para que la paz sea en última instancia lo que reina en nuestra región. En suma, China respalda contundentemente el establecimiento de un Estado palestino y dijo, el gobierno de China hará todo lo que pueda para ayudar a Palestina a establecerse como un Estado soberano. Lo destacó hoy el ministro de Exteriores chino Wang Yi tras reunirse con su homólogo palestino Rial Al-Maliki. En esta rueda de prensa desde Beijing, Xi expresó que la situación de Palestina es, comillas, completamente injusta y esta injusticia histórica debe ser corregida. El gobierno de China, Xi expresó que la mayor participación de China creemos que una mayor participación de China en los esfuerzos colectivos como hemos adelantado antes para traer la paz en nuestra región es algo que apreciamos mucho y a lo que le damos la bienvenida y alentamos a China a volver sobre esto y aplicar en forma concreta lo que nos ha manifestado. Ambos cancilleres mantuvieron una muy productiva reunión pocas semanas después de que Beijing recibiera al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El canciller señaló que el gobierno chino busca justicia histórica y añadió que la solución del problema palestino permitiría luchar con más eficacia contra todos los casos de terrorismo en el Medio Oriente. Desde nuestro punto de vista, Palestina es un socio importante en la lucha contra el terrorismo internacional sobre a Joe Wang Yi. China es un buen amigo de ambas partes, Israel y Palestina, lo que califica para jugar un papel en el conflicto. Si les conviene a nosotros, nos gustaría, dijo al Maliki, agradeciendo los honores y las atenciones recibidas. ¿Cómo puede que el presidente de Corea del Norte responda? La comunidad internacional en el sentido de que deben estar trabajando juntos. Gracias, una vez más. Es decir, Mati le dice a Corea del Norte Pórtense bien, tiene que cambiar su comportamiento. Tokio. Corea del Norte es capaz de tener misiles con gas sarín, lo único que faltaba aquí. Así lo dijo el premier japonés Shinzo Abe en esta reunión y mostró fotos aéreas y eventualmente de satélite. El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo existe la posibilidad de que Corea del Norte ya tenga la capacidad de enviar misiles con gas sarín en sus cabezas de guerra. Y Japón advierte que Corea del Norte podría ya tener misiles cargados con gas sarín. Las declaraciones fueron emitidas por Shinzo Abe durante una sesión parlamentaria de seguridad nacional donde advirtió del podería nuclear también del país vecino. Existe la posibilidad de que Corea del Norte ya tenga la capacidad de enviar misiles con gas sarín en su cabeza de guerra. Y luego... Más temprano este mes más de un centenar de personas murieron por este gas. Necesitamos tomar firmemente esta realidad y asegurarnos de que ellos, los de Corea del Norte, no sigan adelante haciendo esto. Esa es la clase de disuasión que necesitamos tener. Y luego dijo... Necesitamos asegurarnos de que Corea del Norte entienda que no tiene futuro si continúa desafiando a la comunidad internacional de esta manera. Y luego dijo... Japón debería aprovechar esta oportunidad para ejercer presión mientras continuamos dialogando, pero no hace falta decir que debemos trabajar en el principio de que la acción debe ser respondida con acción. Las declaraciones fueron emitidas durante la sesión parlamentaria del Comité de Seguridad Nacional, como dijimos, y el comentario de Abe justo cuando el dictador norcoreano encabeza nuevos ejercicios militares de las Fuerzas Armadas en medio de tensiones entre Pyongyang y el gobierno de Estados Unidos. Las pruebas consisten en el desembarco y pruebas balísticas que fueron supervisadas por Jong-un a distancia. En Seúl, Corea del Sur, el ministro de Corea del Sur, Jung Myung-se, decía... Estados Unidos nos ha dicho repetidamente que cualquier medida importante sobre Corea del Norte se tomará bajo consulta con el gobierno de Corea del Sur y esto continuará así en el futuro, lo dijo Jung en esta audiencia parlamentaria. Es decir, Seúl garantiza que Washington no actuará por su cuenta contra Pyongyang, por lo menos es lo que dicen ellos. El canciller europeo-coreano Jung Myung-se se aseguró hoy de que Estados Unidos no tiene pensado actuar por su cuenta para resolver el conflicto de Corea del Norte ante la hipótesis de que podría ejecutar un ataque preventivo contra Pyongyang. Y hoy, la nueva rueda de prensa en la cancillería de China, aquí el vocero era Liu Kang y decía creo que debo ser muy claro, China siempre se ha opuesto al uso de sanciones unilaterales en los asuntos internacionales y se opone especialmente cuando esas sanciones unilaterales puedan perjudicar los intereses de China. Es decir, China se opone a sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Pyongyang. Casi nada, aumenta la tensión en la península coreana ante la intervención de Estados Unidos en la región. Pyongyang, capital de Corea del Norte, brutal demostración del desarrollo de la arquitectura modernista y de la movilización de masas. Avenida de los grandes rascacielos, complejo residencial Ryong-myong. En un orden característico y con multitudes movilizadas, Kim Jong-un inaugura rascacielos en vísperas del Día del Sol. El líder norcoreano Kim Jong-un presidió la inauguración de una nueva organización de rascacielos en Pyongyang ante la celebración el próximo sábado del Día del Sol, la festividad más importante del país que conmemora el nacimiento de su fundador histórico, Kim Il-sung. Se trata del enésimo proyecto de renovación urbana, vean todas las formas de captar energía solar, en la capital norcoreana desde que Kim llegara al poder hace justo cinco años. Y esto no da ninguna idea ni de atraso ni de falta de tecnología, pese a toda la propaganda que se hacía antes. El líder norcoreano cortó el lazo inaugural tras ser recibido entre víctores por una multitud de ciudadanos que portaban globos de colores y banderas norcoreanas, así como por una amplia comitiva militar con muchos de los altos cargos del gobierno. El primer ministro norcoreano Park Bong-ju pronunció un discurso inaugural durante el acto difundido por la televisión KCTV, a lo que también pudo ver la hermana del líder Kim Jong-young, director adjunta del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores. Corea del Norte anunció oficialmente el desarrollo de esta nueva zona residencial de la avenida Ryong-young en marzo del año pasado con el objetivo inicial de terminar a finales del 2016. Sin embargo, los estragos causados por las inundaciones monzónicas causó que se hubieran desviado cierto tipo de suministros para reconstruir zonas afectadas. En Novo Ogariovo, Rusia, una estrechón de manos entre el vice premier chino y Vladimir Putin. De unión importante donde Putin confirma la asistencia al foro de la franja y la ruta en Beijing. La ruta de la seda, ¿no? Y el cinturón del Jano Oriente, dice Putin. Las relaciones de negocios y los proyectos en los que están trabajando y su implementación dependen en gran medida de la actitud muy amable del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, con quien disfrutamos de relaciones muy buenas y amistosas y le enviamos nuestros sinceros respetos. Por invitación del presidente chino, estoy planeando participar en el foro internacional un camino, un cinturón y una ruta, es decir, la ruta de la seda, ¿no? Todo el aspecto geopolítico de la histórica zona. Y la relación con esto, estoy planeando entrar en Beijing en una visita de trabajo. Y luego, el vicepremier chino, Han Gailou, decía, señor presidente, usted es un buen amigo de China desde hace mucho tiempo y le enviaré los mejores y sinceros saludos al presidente Xi Jinping y también enviaré sus saludos al presidente Xi Jinping. Putin confirma entonces la asistencia al foro de la franja y la ruta en Beijing. Y esto indica una interesantísima movida geopolítica en el acercamiento mucho más profundo ahora entre las dos gigantescas potencias. Lo que representa un reacomodo que, sin duda, Washington y la OTAN están observando con la mayor atención posible. No veo hasta el momento ni, no, había algo que parecía que se adelantaba lo nuestro, pero no, los monitores de satélites no van por delante de la pauta que les hemos mostrado. Si así fuera los bajaríamos de inmediato y los traduciríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve 200. Bajo Venezuela, pueblo independiente, bajo la tutela de mi presidente, con lealtad triunfante y soberanía, con mis pepujantes, abril es mi guía. Cuatro años con Maduro, más temblando mi futuro. Unidad, lucha, batalla y victoria, unidad, lucha, batalla y victoria. El mes de la victoria llegó en abril con la fe, la gloria y fuerza juvenil. Vamos Venezuela, celebremos todos pueblos soberanos de amor y lealtad. Cuatro años con Maduro, más temblando mi futuro. Unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Cuatro años con Maduro, más temblando mi futuro. Para nosotros, los chavistas de corazón, la paz no se negocia. La defendemos con amor, compromiso y ética socialista. El chavismo quiere paz. A disfrutar de la Semana Mayor de Venezuela. El gobierno revolucionario garantiza la seguridad de su pueblo con la activación del operativo Semana Santa Segura 2017, donde 199.000 funcionarios estarán desplegados con el fin de resguardar a los temporadistas. Recuerda, no tomes mientras conduces. Siempre utiliza el cinturón de seguridad y colabora con las autoridades. Disfruta de tus vacaciones en el mejor país del mundo y eso sí, regresa sano y salvo a casa. Gobierno Bolivariano. Aquí en Alina nos va a dar una información con respecto al Estado del Presidente. Compatriotas, para darle la información de que el gobierno legítimo de la República Bolivariana ha sido restituido. Hace unos minutos el Presidente de la Asamblea Nacional juramentó al Vicepresidente Diosdado Cabello como Presidente Temporal hasta que el Presidente Chávez sea liberado y nuevamente sea el líder de este pueblo y de esta revolución. ¡Gracias! 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 El gobierno bolivariano vuelve a tomar la rienda del pueblo de Venezuela. La mayoría de las guarniciones militares se mantienen firmes en su decisión de no acatar ninguna orden hasta que el Presidente Chávez sea sacado al aire para que diga y declare que el nuevo momento está al mando del pueblo de Venezuela. Continúa 200. volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos el parte de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela sobre el Alfa Bravo Bravo Eco 11. Para los que no están familiarizados con esto en el código fonético Alfa Bravo significa AB Armada Bolivariana y Bravo Eco significa Buque Escuela Bravo Eco 11 jueves 13 de abril 2017 Actividades operacionales se encuentra atracado en el puerto de Colón República de Panamá desde abril 17 Actividades Académicas Recuerden que es un Buque Escuela y se sigue estudiando a bordo además de sudar la gota gorda Se impartió instrucciones al personal de cadete sobre carga y estiva y a su vez faenas y artes marineras Se impartió instrucción al personal de marinería sobre geografía y educación familiar y ciudadana El personal de marinería también estudia a bordo y se les habló de educación familiar y ciudadana lo que significa no basta ser un buen militar o un buen marino también hay que ser un buen ciudadano Glosario naval estiva la estiva es la colocación conveniente y ordenada de los pesos en el buque para que este tenga la más conveniente estabilidad el asiento más idóneo para la clase de navegación que se va a efectuar y que las mercancías incompatibles entre sí vayan separadas conjuntos de pesos también colocados a bordo para dar estabilidad al buque y es el arte de colocar a bordo la carga esa es la estiva la estiva es un arte condiciones climáticas nublado a nublado alternando con áreas de nubosidad parcial no se esperan precipitaciones vientos del norte noroeste hasta 12 nudos visibilidad buena mar con marejada con olas de hasta un metro veinte y esa es la situación de nuestro embajador sin fronteras y tienen que ver que el personal aún estando en tierra bueno aún estando en puerto ojo que no es lo mismo que estar en tierra tienen que seguir trabajando y no solo en lo académico sino en lo físico y todas las maniobras que representa esto realmente es tremendo esfuerzo en un buque de este tipo bueno Roseli Morales Ortiz capitán de fragata oficial de guardia del puesto de comando y control de la armada bolivariana Antonio Mejía Ponte capitán de navío director de coordinación y control operacional José Villafaño Valdivieso contralmirante jefe del puesto de comando de la armada bolivariana a todos ellos gracias por mantenernos informados y bueno definitivamente estamos en la misma pauta con con los satélites de los servicios internacionales pero vamos bastante por delante de ellos lo cual la idea aquí no es informar antes es informar mejor ahora si además podemos informar antes y mejor como es nuestra costumbre pues enhorabuena buen viento y buena mar para el Bravo de Conce y veamos más acontecimientos en pleno desarrollo esto nos lleva a una muy fluida situación que tiene que ver con las fuerzas armadas pero de otras latitudes recordemos que la segunda guerra mundial empezó en muchos temas vinculada con Polonia la OTAN está en Orsis Polonia comandante comandante supremo de la OTAN general Curtis Caparotti dice ahora al desplegarnos desplegando tropas en Polonia hacemos una demostración clara de la unidad y resolución de la OTAN y enviamos un mensaje claro a cualquier posible agresor presidente de Polonia Andrzej Duda no exageraré si digo que este momento fue esperado por generaciones de polacos desde el final de la segunda guerra mundial es decir Polonia da oficialmente la bienvenida a los militares de la OTAN desplegados para reforzar el flanco oriental para contener a Rusia La ceremonia ha tenido lugar en la localidad de Orziz a 220 kilómetros al noreste de Varsovia donde va a estar desplegado el batallón multinacional el presidente polaco Andrzej Duda y el comandante supremo de la OTAN en Europa general Curtis Caparotti han presidido el acto El batallón liderado por Estados Unidos está compuesto por unos 900 militares estadounidenses 150 británicos 120 rumanos y el mensaje de esto es disuadir a Rusia de una posible agresión El comandante en jefe del batallón de la OTAN en Polonia ha señalado que sus tropas están listas para usar fuerza letal y aquí estamos en Budapest Hungría protesta y por qué protestan enfrentamientos con la policía en Budapest sobre una nueva ley Hungría nueva ley de educación dirigida a cerrar una universidad fundada por el financiero estadounidense George Soros y sugerió un posible compromiso con una disputa que ha generado protestas y críticas de Washington Miles de húngaros protestaron en el centro de Budapest en contra de lo que se dijo fue una represión contra la libertad de pensamiento y de educación llenando la plaza de los héroes de la capital en la cuarta manifestación principal de calle en las últimas dos semanas La protesta continuó hasta la noche en algunas peleas con la policía cuando un grupo de manifestantes trató de acercarse a la sede de Fidzes posteriormente varios grupos de manifestantes marcharon por varias vías de la ciudad entre ellas la plaza Octogón donde intentaron ocupar un tranvía y el camino antes de dirigirse al parlamento la universidad la universidad central europea se encontró en el ojo de una tormenta política después de que el parlamento húngaro aprobara la nueva ley la semana pasada estableciendo condiciones más duras para la concesión de licencias a universidades extranjeras ¿qué dicen los críticos? los críticos dicen que los nuevos términos perjudicarían las libertades académicas y estaban dirigidos especialmente a la SEU fundada por el multimillonario húngaro después del colapso del comunismo y considerada un baluarte de la erudición independiente en la región volvemos a recordar que era una nueva ley educativa dirigida a cerrar una universidad fundada por el financista estadounidense el multimillonario George Soros cualquier ser caso la movilización parece interesante y en un aparente cambio de rumbo el secretario de educación Laszlo Palcovich dijo que la SEU podría seguir operando si entregaba las condiciones de que se adapta a la realidad del país y emitió títulos a través de su escuela hermana húngara la torre Trump Nueva York detienen a 20 manifestantes en la Trump Tower de Nueva York después de realizar una protesta contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump un video publicado muestra a una persona en el segundo nivel del vestíbulo del edificio con un letrero grande que decía no a las redadas no raids otro video muestra a personas sentadas en el piso de mármol cerca de los ascensores del inmueble y en general los habitantes llevaban carteles contra con mensajes contra el veto decretado a viajeros de ciertos países musulmanes y contra el plan de construir el muro en la frontera con México se inaugura bien Trump nunca ha demostrado la menor sensibilidad social pero aquí ya va pateando la cristalería desde el comienzo como les dijimos la policía desde mayor dijo que sus oficiales arrestaron a los manifestantes después que se negaron a salir del edificio que lleva el nombre de Trump la policía y el servicio secreto han reforzado la seguridad en la torre Trump desde su elección presidencial pero el vestíbulo seguía siendo abierto al público no hubo una respuesta al mensaje dejado el jueves de la organización Trump todo el mundo está en contra de esas medidas draconianas de este rústico en política recién llegado a puerta de millones y millones y de manipulación de medios y esto es solo el comienzo con las ideas que se gastan habrá más represión para los que protesten y menos libertades para la discurpancia con la cadena de manos mientras tanto cuatro heridos en un tiroteo en la estación de trenes de Atlanta estamos hablando de la estación de trenes West Lake en la ciudad estadounidense de Atlanta según informa el canal de televisión WSB TV WSB de Bravo TV Televisión el suceso ocurrió cerca de las 4.30 de la tarde 16.30 hora local luego inmediato llegaron las fuerzas de la orden y varias ambulancias pero hasta el momento no hay sino imágenes estáticas y la relación de los acontecimientos de una manera somera de acuerdo de acuerdo a la policía local el presunto autor del tiroteo ha sido detenido y el caso sigue siendo investigado como ustedes saben hay un derecho constitucional a que todo el mundo puede comprar y portar armas y esto da lugar a que todo se dirima a punta de tiros la autoridad metropolitana del tránsito rápido de Atlanta es decir manejo de los medios de comunicación rápidos directos y las autopistas la autoridad metropolitana del tránsito rápido de Atlanta ha reportado que la estación West Lake es el lago del oeste ha sido cerrada temporalmente pero el clima de tensión estaba en pleno desarrollo cuando recibíamos ahora haciendo la pauta de segundo bloque estas imágenes de las que no hay por el momento mayor detalle un nuevo Boeing 737 hace su primer vuelo a medida que avanza la versión más grande una nueva versión del Boeing el clásico Boeing 737 despegó por primera vez este jueves 13 de abril marcando otro paso en la renovación de Boeing de su línea de producto más vendida que podría haber hasta 5 nuevos modelos introducidos en 2020 este 737 MAX 9 de Boeing es un sucesor de largo alcance y muy eficiente en el consumo de combustible el 737 900 hizo hoy como le estamos mostrando su vuelo inicial misión de prueba mientras tanto en Palliano Italia el Santo Padre es noticia el Papa Francisco por allí hizo alguna declaración el Papa realiza visita de Pascua a la prisión donde están recluidos ex mafiosos visitó este jueves una cárcel donde están reunidos informantes de la mafia y nuevamente incluyó musulmán y a mujeres en un tradicional ritual de lavado de pies de Semana Santa que los pontífices previos habían limitado a hombres católicos si te diré que si puedes ayudar a alguien y ofrecerle un servicio a tu compañero de prisión hazlo porque esto es amor amor al prójimo esto es como lavar los pies de alguien que es ser siervo de los demás francisco ofició una misa para los 70 reclusos de la prisión una fortaleza del siglo XVI en Paleano a 75 kilómetros de Roma durante el servicio se inclinó para lavar y besar el pie derecho de 12 internos imitando el gesto de humildad de Jesús con los 12 apóstoles en la noche previa a su muerte en la cruz la cárcel de alta seguridad está reservada casi completamente a recursos conocidos en Italia como colaboradores de la justicia aquellos que presentan evidencias al estado para testificar en contra de sus ex compañeros del crimen y que necesitan protección policial el Vaticano dijo que entre los 12 reos figuraban tres mujeres y un musulmán que decidió convertirse al catolicismo y que será bautizado en junio entre ellos había italianos un albanés y un preso de Argentina el país natal del Papa que le había escrito al pontífice sus predecesores celebraban la misa del jueves santos en lugares majestuosos en el Vaticano o en una basílica de Roma Francisco cambió la tradición para remarcar la importancia de salir a servir a los pobres a los enfermos y a los presos la NASA dice que la luna de Saturno tiene océanos que tal vez podrían ser ayuda para la vida Jim Green director de la división de ciencias planetarias de la NASA dice en 2005 Cassini orbitando Saturno y volando por las lunas de Saturno cerca volando de un encelado observó enormes penachos de agua que emanaban de las grietas creemos creemos ahora que encelado también tiene un océano enorme le llamamos estos cuerpos y muchos otros que son como mundos del océano y están protegidos por una capa de hielo como nuestra atmósfera nos protege nuestra vida aquí en la tierra y nuestro océano también manteniéndonos con su líquido esto es realmente un momento emocionante para que podamos sondear y realmente tratando de entender lo que está sucediendo en estos mundos oceánicos y luego Linda Spilker científica del proyecto de la misión Cassini decía el nuevo hallazgo es encontrar hidrógeno procedente de la pluma de encelados y el hecho de que podría albergar potencialmente microbios con energía en el lecho marino de encelado y ahora este resultado es el fruto de 12 años de las investigaciones de Cassini y realmente presenta un hallazgo es la piedra angular para la misión porque ahora sabemos que encelados tiene casi todos los ingredientes que necesitáis para soportar la vida como la conocemos aquí en la tierra alguien dijo ¿crees que podría haber microbios o que se yo camarones en el océano ese que han descubierto en encelado? bueno eso sería maravilloso linda pero no hemos descubierto evidencias de organismos en encelado pero estoy alentado por los datos geoquímicos que podrían permitir esa posibilidad y William Sparks astrónomo del instituto del gran telescopio del espacio dice Europa es una de las cuatro lunas principales de Júpiter Tiene el mismo tamaño de nuestra propia luna aproximadamente pero se ve muy diferente tiene una superficie lisa y blanca brillante cubierta por grietas oscuras y parches rojos hace que Europa sea increíblemente interesante y se cree que está envuelto por el océano global bajo una gruesa corteza de hielo en realidad es el doble del océano del planeta tierra y si tenemos un océano salado en contacto con un coral rocoso y la energía de una nueva variedad de fuentes como acabamos de oír de María tendríamos muchos de los ingredientes que tal vez serían necesarios para la vida bueno la NASA se tira una hipótesis bastante atrevida afirma que la luna de Saturno podría albergar vida mientras tanto hoy el presidente Maduro enaltece el papel de la milicia nacional en su día y a todos ellos nuestro respeto y consideración Hugo Chávez decretara el 13 de abril de 2011 como el día de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril como recordatorio de la memoria histórica le otorgó el carácter de día de júbilo nacional la fuerza armada es el núcleo fundacional palpitante del poder militar pero el poder militar de la nación es todo el pueblo dispuesto a defender la soberanía la independencia nacional que tanto ha costado recuperar después de tantos años Venezuela tiene que ser una zona de paz de justicia social la vamos construyendo y no permitamos que nadie nos aparte del camino de la paz verdadera independencia y como dijo el padre Bolívar la mayor suma de felicidad posible sigamos juntando saber querer y poder y Venezuela podrá siempre derrotar a los enemigos de la patria y la revolución podrá siempre seguir avanzando y el pueblo podrá siempre seguir viviendo con presencia en todo el territorio nacional desde 2012 está integrada por la milicia territorial y cuerpos combatientes su tarea complementar a la fuerza armada nacional bolivariana en la defensa integral de la nación garantizar su independencia y soberanía entrenar preparar y organizar al pueblo para la defensa integral contribuir al mantenimiento del orden interno seguridad defensa y desarrollo integral de la nación nuestro pueblo salió a las calles en unión cívico-militar a que naciera una nueva era de unión y de despertar de América Latina del Caribe que apenas se avizoraba en el horizonte más nunca un once si viniera un once saldríamos mil veces más que el trece comandante Hugo Chávez no haraste en el mar sembraste en tierra fértil y aquí está tu pueblo aquí está tu fuerza armada unida más que nunca para seguir dando la batalla por el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas que viva la unión cívico-militar que viva pueblo puede la patria se crece en libertad bueno interesante día representativo de los nuevos tiempos y sobre este particular nuestra solidaridad y el saludo de camaradas ustedes saben de dónde viene el término camaradas generalmente se asocia con una ideología del materialismo dialéctico de comunismo no es así viene del castellano antiguo de la época en que los oficiales de cualquier cuerpo armado cuando todavía no estaban en los grados altos y tenían que medir su dinerito se asociaban con alguno de los compañeros de armas que tuviera afinidad personal al punto de querer compartir los gastos para tener una vivienda civil cuando estaban fuera de la unidad militar donde poder cambiarse salir a disfrutar de los días libres cuando uno no queda arrestado y a eso es compartir el cuarto compartir la cámara de manera que cuando usted oiga el término camaradas no necesariamente está hablando de un partido comunista es de origen castizo antiguo militar y los que hemos pasado por una academia militar no utilizamos normalmente en la época del macartismo el término camaradas pero es castizo y es de origen militar es decir recuerden esto camaradas son oficiales compartiendo la cámara me imagino que también pueden llamarse camaradas lo de la cámara de radio o de la cámara de la televisión pero este es de origen militar el término es un término hispano antiguo camarada no tiene nada que ver con que usted sea miembro del partido comunista o no camarada es de origen militar no descartamos lo otro pero el tema es camaradas son oficiales compartiendo la cámara y hablando de esto hoy es el día de la milicia así como tengo con mucho orgullo el verde patriota de cada uno de los componentes también me enviaron hemos dado clases a don Noren en todos ellos el uniforme de la milicia del cual muestro hoy para ustedes el honroso uniforme de la milicia que tanta historia tiene en este país y eso es parte de mi uniforme y esa es mi gorra de la milicia quería compartirlo con ustedes y con todos los que forman este nuevo importante componente para demostrarles que todo queda en la familia militar aunque mi primera opción fue la fuerza aérea en mis tiempos de de Uruguay y de las cuales nos fuimos de baja muy oportunamente yo soy ex alumno y en esto quiero saludar a todos los hermanos de la de la sociedad salesiana en Uruguay cuando expulsaron por revolucionarios a los jesuditas los salesianos llenaron ese vacío y en 1877 digo esto porque tenemos unos minutos en 1877 los salesianos decidieron cubrir también el área de formación de líderes como hacían los jesuditas y crearon el colegio Pío 1877 que no tiene una capilla sino el santuario nacional de María Auxiliadora y también tuvo el primer observatorio meteorológico del país al punto que daba la hora oficial a la armada entonces el gobierno le puso una línea privada de telégrafo en aquella época hasta el puerto porque el observatorio meteorológico daba la hora exacta también pusieron un observatorio meteorológico el astronómico daba la hora exacta y era un gran observatorio astronómico para la época y el meteorológico daba el parte meteorológico también a la incipiente aviación de ese colegio venimos algunos formados en esas disciplinas y luego cuando contra la voluntad de los curas que estaban bien dateados ganamos becas y entramos a la fuerza aérea como cadetes eran 640 para 30 becas y quiero saludar aquí nos fuimos de baja de los 4 que entramos a espalda de lo que nos recomendaban los curas nos fuimos de baja honorable 3 cuando nos dimos cuenta que venía el golpe y quiero saludar a mi tocayo Walter Martínez Alves que nos ve desde México que era cadete de segundo año cuando yo ingresé y que a quien sí le tocó el golpe en Uruguay y tuvo la idalguía de refugiarse en la embajada de México y salirse de eso le costó la carrera por supuesto pero cuando ganó el frente amplio a todos aquellos que tuvimos una baja honorable se le reconoció eso pero a él y a los de esa generación se los retiró con el grado más alto en la fuerza aérea que es el de brigadier general así que a mi tocayo Walter Martínez Alves brigadier general de la fuerza aérea uruguaya en retiro que nos ve desde México nuestro saludo algunos utilizaron eso para tratar de hallarme aquí pero cuando el golpe de estado yo llevaba cuatro años aquí y ya había ganado dos golpes no dos golpes sino dos premios nacionales de periodismo de los días que tenemos bueno nueve premios nacionales de periodismo y el premio único Simón Bolívar dicho esto ahora sí llegamos al término de nuestro tiempo disponible y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes equipo a mi voz para nuestra milicia bolivariana ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? muy bien disponga usted de las cámaras señor director gracias por ver el video